La ofensa que se convierte en una maldición en el linaje de nuestro papá y después se convierte en una maldición en la familia de nuestra mamá también. Las ofensas entre los amigos, los familiares, esos son los ocho. Entonces, siempre tenemos que estar pidiendo perdón a Dios. El momento que hemos hecho todo eso, llegamos al cuarto paso. Y el cuarto paso es, ahí es cuando nosotros podemos pedir por cosas. Y le preguntamos a los mares, esto es lo que necesito. Pero lo que pides tiene que ser algo que sí se puede manifestar, algo realista. Si no es realístico, no va a funcionar. Porque Ifa dice, si tú haces una pregunta tonta, vas a recibir una respuesta tonta. Una mujer de 75 años empezó a rezar, Dios quiero embarazarme y quiero tener un bebé. Y el Lord Mayor después le dice, sí, sí, vas a tener gemelos. Porque tú sabes que es una pregunta tonta, es una pregunta tonta, y vamos a obtener una respuesta tonta. Alguien que nunca ha aprendido enseñanzas de nadar antes. Alguien que no sabe nadar. Alguien que no sabe nadar. Y le dice, mira, por favor, ayúdame, yo quiero empezar a hacer cosas en el mar. Nadar. Y el Lord Mayor, cuando llego al mar, ayúdame a nadar muy bien. Y el Lord Mayor dice, sí, cuando llegas ahí vas a nadar muy bien. Porque tú sabes que es una pregunta tonta. De nuevo, es algo tonto que estás pidiendo. Hazlo realístico. Tiene que ser algo realístico. Eso es lo primero. Dos. No pides por cosas magias. Pides por cosas realísticas. Pides por cosas realísticas. 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 El mundo ahora, hoy en día, es otra cosa. Porque todo el mundo está hablando de la importancia de la fe. Todo el mundo está hablando de la prosperidad. Incluso si no estás trabajando. Quieres tener dinero. De todos modos. Eso no funciona la fe. Veamos al Oshemeji. Si no trabajas duro, no puedes recibir prosperidad. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Si ahora vemos todas estas cosas que estamos hablando. Estamos hablando de diferentes temas. Entonces, vamos a ir al quinto paso. Ahora, vamos a ir al quinto paso. Y el quinto paso es el paso de Asher. Ahí es cuando está el Asher. Pones Asher para terminar todas las plegarias. Por eso nosotros usamos Oshetura mucho. Porque Oshetura es el otro de Asher. Si ofreces el voto, Oshetura lo termina. Hasta como estás pidiendo nada más. Oshetura lo termina. En Ifa, En Ifa, Hay tres tipos de rezos. Hay tres tipos de rezos. No, that is why our own type of prayer is different from all other religions. Si los tipos de rezos que existen dentro de nuestra tradición es diferente que otras religiones. La primera que tenemos es el rezo social. Por ejemplo, Somebody give back to a child. All of us will be invited. And all of us will be there. Then the Babalao who is doing the naming ceremony. And they will pray. May God give all of us children. And all of us will say Asher. We know that all of us will not have children. But we know that all of us will not have children. That is not how life is. All of us will not have children. All of us will not have children. That is one. That is one. Somebody has just constructed a big house. Now, Alguien construye una casa grande. We all went there. And the Babalao in charge is praying. And the Babalao in charge is praying. Or the Yalurisha in charge. May God give all of us this type of house. God will not give all of us that. So, Maswaans will never have a house. That is life. Or sometimes, When a youth die. And then we invite the Babalao to come and pray. And the Babalao will say, May God put an end to it. God will not put an end to it. It will continue to happen. Youth will continue to die. Old people will continue to die. That is life. But social prayer has one advantage. But social prayer has one advantage. It makes people happy. It makes people happy. Well, they have prayed for me. And you are happy. That is social prayer. That is not the prayer of the Babalao. The second type of prayer. Is called precautionary prayer. Is called precautionary prayer. How does that happen? How does that happen? You want to go for an interview. The interview is 8 o'clock in the morning. From your house to the venue of the interview. It's 40 minutes drive. It's 40 minutes in the car. 6 o'clock. Ya son las 6 de la mañana. You are out. You are out. You check the engine oil. Chequeas el aceite del carro. You check the brake. Los frenos. You check the gasoline. Que tenga gasolina. Those are precautions. Esas son precauciones. They are also out of prayers. Eso también es como un rezo. Hacer eso. What you are telling God is this. I don't want a delay on the way. No quiero ningún retraso. Mientras voy a mi entrevista. Then you will now go and pray. Y después actualmente pides. Hello to Mary. Hello to Mary. Let me get there safely. Déjame por favor llegar ahí bien. You see. That prayer is good. Ese rezo es bueno. But remember that you are not the only user of the road. Pero acuérdate que hay otros en la carretera. You never can tell whether the other person coming is drunk. Nunca sabes si el otro que viene está borracho. So that the person will not hit you. Para que no te choque. Those are part of the prayers. That are precautionary. But while you are going. The irumolets that are guiding you. They have calculated. And they realize that when it remains 15 minutes for you to get to the venue. The trailer will come. And crush your venue. Because you are the child of Orumila. Because you are the child of Ogun. Because you are the child of Orishaoko. All these rumors will make sure that the tire of your vehicle is punctured. Two tires at the same time. Then you come out. So my enemies are at it again. This is the work of my enemies. Because if I get there. I will get that. No, no, no. My enemies are at it again. Orumila. Orumila. Did I not offer a book to you? Ogun. Ogun. Did I not appease you? Oya. Oya. You are in charge of breeze. Why did you allow my car to go down? Orishaoko. You are the owner of the farm and the land. Orishaoko. Do not die. Because you did not die. Ogun. If you die young. It is a shame on the Aruba. ... That would make sure that you did not die. But they would make sure that you did not die. So that is how you would escape that death. And then you say I must go and cast you fine. No, no, no. Voy a la casa a adivinar, Ifá. Esto no está bien. Yo preparé demasiado para esta entrevista. Y vas con un babalado y te adivinan, Ifá. Ifá dice que es Iréa Iku en la consulta. ¿Quién está hablando de Iréa Iku? Estoy hablando de la entrevista. Y Ifá está hablando de Iréa Iku. Quiero darles un ejemplo. So that you will understand properly what we are talking about. Para que entiendan bien lo que estoy haciendo. And you will understand how lucky you are that you are children of Orishas. Para que entiendan bien la suerte que ustedes tienen de ser hijos de los irumoles y Orishas. When you look at the insects. Cuando ves a los insectos. The insect will eat the leaves. Los insectos comen hojas. Acuérdate que las hojas tienen vida. ¿Cuál fue la ofensa de la hoja que causó que las hormigas la comieran o los insectos la comieran? Nada. Then some rodents will come and they will eat the insectos. O vienen roedores y vienen a comer los insectos. What was the offense of the insect? ¿Cuál fue la ofensa de los insectos? Nothing. Nada. Then some big animals will come and they will eat the rodent. Después llegan otros animales más grandes y comen los roedores. What was the offense of the rodent? ¿Cuál fue la ofensa de los roedores? Nothing. Nada. I was in Cuba. Yo estaba en Cuba una vez. My Russian friend. Mi amigo ruso. And Prometa here. Y Prometa. Estaban presentes. Me consiguieron pescado. Me consiguieron pescado. Carne. What was the offense of the fish? ¿Cuál fue la ofensa del pescado? What was the offense of the beef? ¿Cuál fue la ofensa de la carne? Nothing. Nada. Pero tenían que morirse para satisfacerme a mí. Y satisfacerme a todos nosotros aquí. Así es la misma manera que los animales más altos o espíritus más elevados. They will decide. Funcionan o deciden. We want 20 people from Havana. Mira. Necesitamos 20 personas de La Habana. We want 4 people from Matanzas. 4 personas de Matanzas. And all the other places. Y de otros sitios también. They will put them in a bus and crash it. Vamos a ponerles en una guagua y vamos a cazar que se choque la guagua. What was the offense? ¿Cuál fue la ofensa de las personas? Nothing. Vamos a decir que no era nada. But you as children of Odisha and Nerum Olin. Pero ustedes como hijos de los tiros de Odisha van y se consultan. And Ifa will tell you don't go out. Why? ¿Por qué? Iku. Iku. There is death. Hay muerte sobre tu cabeza. And you will see that. Y te sientas. Your colleagues will die. Quizás tus colegas salen y mueren. And you will live. Y tú vives. Because Ifa will never allow you to die. ¿Por qué? Ifa nunca va a permitir que te vayas a morir. Because what Ifa says is that. Porque Ifa dice. Any death. That makes blood to come out of your body. Is not from Odisha. Cualquier muerte donde sangre sale del cuerpo. Esa muerte no viene de Dios. So if that is the case. Si ese es el caso. It is the duty of Odisha to prevent us from dying. It is the work of Odisha to cause that that doesn't happen. I think you understand what precautionary prayer is all about. Entienden el resto de precaution. So that we will not be part of the statistics of those who will die violently. O sea, tenemos que tratar de no ser parte de las estatísticas de las personas que mueren joven. If you don't want to die long. Si no quieren morir joven. Don't plan death for others. No plan death. Death for others. No planean la muerte para otras personas. Before anything happens physically. Antes de que cualquier cosa suceda físicamente. The thing has been completed spiritually. Ya algo espiritual ya se ha completado. If you do any acoche. Si haces un acoche. Good or bad. Bueno o malo. Ifa will divide it into three. Ifa va a dividir eso en tres partes. The first part will go to the person that you did it for. La primer parte va como una, how can I say, not reprofession. The result. El resultado en usar el acoche. Parte del resultado, o sea la consecuencia de bueno o mala. Va el que te enseñó como hacer ese acoche. The second one will come to you. El segundo te va a llegar algo a ti. And the third one will go to the house of the person who had taught you that acoche. Y la tercer consecuencia va a la persona que le está usando eso para hacerle algo. So that is why, when you want to train your homo a wo. Cuando ustedes están entrenando a sus homo a wo. Train them with good things. Entrénalos con cosas buenas. Because all the bad things are said coming back to you. Porque si tú les enseñas algo y hacen algo malo con eso, te va a llegar algo a ti, una consecuencia a ti porque le enseñaste eso. The moment you complete an acoche. El momento que se completa un acoche. Spiritually everything is inside your house. Espiritualmente hay muchas cosas en tu casa. So if it is good. Si es algo bueno. Good things are inside your house. Vas a entrar cosas buenas a tu casa. Si contiene cosas malas, vas a traer cosas malas a tu casa. Entonces ustedes tienen que decidir cómo quieren enfrentar a los humanos. ¿Quieren conocerlo con la conciencia clara? ¿O con cosas en la mente? La decisión es de ustedes. Eso es lo que dice Ifá. El tercero. Eso es la oración de la oración. Esa es la oración que los babalao y la lorisha, yanifa y la lorisha, que haces. Esas son las cosas que nosotros hacemos. Babalao, yanifa y la lorisha. Quiero una promoción en mi trabajo. Y me acerco a ti. Tú adivinas Ifá para mí. Y me dices, Ifá dice que para tener esa promoción, ofre dos pigeons. Ofre dos gallos. Y yo voy a comprar los animales y te los traigo. Tú haces el Evo por mí. Eso lo que estás haciendo es tecnología espiritual. Porque la persona quiere una promoción. Promoción es física. Eso es algo físico. Pero estás usando tecnología espiritual para lograr eso. Por eso nunca va a fracasar eso. Puedes ver la suerte que tienen los babalajos, yanifa o lorisha. Porque tienen las espadas, las herramientas para hacer eso. Usen el poder que tienen para hacer cosas buenas. Porque lo que ustedes logran aquí en el mundo, de verdad, no es nada. Es lo que tú te conviertes cuando llegas al cielo, que es importante. Es importante que te acepte Ologu Mare. Eso es lo que es importante. Ologu Mare, en la derecha, y en la derecha, y en la derecha, y en la derecha, y en la izquierda. Ologu Mare, en la derecha, y en la derecha, y en la derecha, y en la derecha. Ologu Mare, en la derecha, y 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 en la derecha. Todo lo que has hecho, Ologu Mare te va a preguntar, ¿bueno o malo? Even if you are a judge, no importa si tú eres juez, All the cases that you have judged, Ologu Mare will judge them. va a dar como un juicio sobre esos también y si decidiste mal imagínate lo que va a hacer Olodumare Ifa dice que en el cielo eso viene de Obeate cuando llegamos al cielo la boca no va a hablar ya el cuerpo no va a funcionar no va a hablar es nuestra sombra que va a hablar por nosotros porque tu sombra siempre está contigo por eso tu sombra va a ser el que va a hablar por ti por eso es mejor hacer buenas decisiones porque tú mismo estás haciendo las decisiones basado en lo que has hecho no es que tus enemigos están echando mentiras porque es tu sombra que está hablando no hay nada que puedas hacer para evitar eso eso es muy esencial y cuando hacemos todo esto en este mundo lo que queremos es éxito pero que es éxito as far as ifa is concerned what is it ifa dice que el éxito es it is not money no es el dinero it is not promotion no es la promoción it is not the number of people that you know no es la cantidad de personas que conoces it is not the number of doors you can open no es las puertas que has abrido no es la influencia que tienes el éxito en ifa es el logro de tu destino más nada cuando ves a una semilla el árbol ya está dentro de esa semilla so when you plant it cuando la siembras and it grows it is growing because it must produce another seed crece porque el trabajo es eventualmente producir otra semilla it is to produce another fruit producir una fruta and almond will never produce cashew una almendra nunca va a tener un cashew no se como se dice cashew otro tipo de semilla entonces encuentran su destino empiezan a trabajar en su destino y logren su destino hay personas que piensan que han logrado mucho en la vida y piensan que han logrado mucho porque se ven de una manera pequeña eso no es lo que quiere Dios si estás viendo demasiado adelante te vas a intimidar porque vas a ver el trabajo como que es algo que es bien difícil si estás viendo demasiado adelante vas a tener remordimiento porque existen muchos errores en el pasado no se preocupen de lo que está muy allá en tu país es donde estás en este momento que es importante y donde debes tenerlo y poco a poco vas logrando la cosa más triste de este mundo la cosa peor que puede suceder es tu tener éxito en el destino equivocado esa es la peor error que alguien pueda cometer en el mundo si tu destino es ser carpintero ser carpintero te va a traer mucha felicidad pero nosotros en el mundo vamos a decir no, no quiero hacer eso porque mira, mi amigo es ingeniero yo quiero ser ingeniero como él porque mira el éxito que tienes pero si lo haces y lo logras nunca vas a estar feliz porque no es tu destino es mejor enfocarnos en el destino de nosotros quizás tu destino dice que no vas a tener mucho dinero pero vas a tener esa felicidad por dentro vas a estar feliz my appeal to all of us today pido de ustedes is for us to find God es encontrar a Dios the way we find our destiny igual que buscamos a nuestro destino find Olodumar trate de buscar a Dios follow your destiny siguen sus destinos the moment you follow your destiny the moment you follow your destiny you are following Olodumar fulfill your destiny logren sus destinos the moment you are fulfilling your destiny you are fulfilling the assignment of him estás logrando la asignación el trabajo de Olodumar that is the message that I have brought ese es el mensaje que yo quería compartir hoy con ustedes so, the whole essence of moving closer to God la esencia de acercarse a Dios is for us to be able to listen to the signals of Olodumar es para nosotros estar atentos a las señales que nos da Olodumar and for us to be able to make this world better than the way we have made it y mejorar el mundo de mejor manera que nosotros lo habíamos encontrado apollo 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 ap solo hablen fuerte para que les escuche la pregunta cualquier persona no hay preguntas no hay preguntas hacheto hacheto